Ni tú conmigo tampoco, ni tú conmigo, entonces no, entonces no, tú eres muy bravo, yo voy a hacer que te trasladen de aquí, tú tienes barrio en sobra, a la gente seria, a todo el mundo te lo quiere llevar y por nada, yo voy a hacer que te trasladen, y tú lo vas a ver en todas las redes, tú lo vas a ver en todas las redes, que te van a trasladar de aquí. No se puede grabar, no, no, espérese, yo hablo de la forma, el agente está haciendo su trabajo, déjeme hablar, déjeme hablar, el agente se le va la mano al no querer que graben, ahora bien, el joven que está con la cámara, que ya uno no sabe si son periodistas o si es un agente cualquiera que está grabando, se está expresando mal. No, no, el joven, espérese porque no podemos nada más acabar la policía, si el policía actuó mal, no, no, que me acabe, no importa, si el policía actuó mal, actuó mal, ahora el joven no tiene ese derecho, está hablando así a una autoridad. Oiga, muy bien todo lo que usted dice teórico, ahora, ese policía, según dicen los, ah, según dicen, pero escuche, pero bueno que, pero bueno que, es que a usted le gusta defender siempre lo suyo, sí, le gusta defender, que no me gusta la depresión del joven, ya, mire, 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 el policía, según está diciendo el joven, tú lo escuchó, tienen zozobra, sí, a los hombres serios de ese sector, habría que comprobar eso allá, dice él, pero diga eso, en caso de ser así entonces, Ya lo hmo, en caso de ser así, vamos, en caso, en caso de que fuera así, no estoy de acuerdo con eso, ¿con quién? Ningún policía puede poner zozobra a ningún vago, vamos a estar claros, pero hay formas, pero hay formas, el muchacho, mire, mire, mire. ¿Usted cree en el joven que habló? ¿Usted cree en el joven que habló? ¿Usted cree en el policía? ¿Usted cree en el guerrero? ¿Pero muy respeto de quién, del policía o del joven? No, no, del joven, muy respeto a la autoridad. Del joven que no debe dirigirse así, óigame bien, hemos dicho, sí, el policía. Vámonos con el otro, señor director, usted habla mucho. Porque usted no me pica.